El titular de Desarrollo Económico, Fernando Veranoble, habló sobre las mejoras que se esperan dentro de la región como parte de la firma del Convenio de Colaboración de Cofose. El director explicó que se espera un crecimiento económico importante dentro del sector comercial de Salamanca y sus alrededores, ya que la firma del convenio presenta las bases para exportar y dar a conocer los productos que se elaboran en la región, específicamente en este caso el nopal. En otros países de ese tipo, eso nos dará la fortaleza y en esto estamos trabajando en dos áreas. Una, con Cofose que tiene la información de mercados, que tiene cómo comercializarlo, que sabe cuáles son los diferentes requisitos para exportar. Dentro de las marcas que se esperan por mover, se encuentra la marca Villa Baltiarrilla, que ofrece productos elaborados a base de esta cactácea y que pertenecen al rango de las pymes que buscan atraer a la inversión extranjera. Además de establecer los lineamientos para crear la marca y exportarla. También se mejoran los procesos productivos y de conservación, aplicando tecnología para agilizar la producción. Si yo hago unos procesos en casa y estamos trabajando ya en eso, ellos cómo mejoran el proceso casero, cómo mejoran lo que es la inocuidad, cómo mejoran todas sus características para que ese producto que yo hago tenga un registro de marca, tengo un código de barras, etcétera, todo lo que se necesita para poder exportarlo. Aparte de beneficiar el sector nopalero, se espera contagiar a la industria gastronómica, artesanal y manufacturera originaria de este municipio. También en el sector lácteos, en lácteos podríamos también estar mejorando algunos de sus mismos procesos. Hay algunas empresas del sector también químico, también podríamos estar mencionando. Y también la parte de las artesanías, hay muchas artesanías que aquí son estas artesanías que de veras podemos exportar al mundo, tanto lo que es cera, como lo que es cartonería, como lo que es bronce. Hay muchos productos que pueden salir al mundo, que vaya, que Salamanca puede dar al mundo, que en pocas lugares lo tendrían. De acuerdo con el convenio, durante el mes de enero y hasta el mes de noviembre del 2018, Salamanca se posicionó en el segundo peldaño a nivel nacional en la exportación de productos, principalmente en la fabricación de autos y adicionalmente se lograron generar 6.371 empleos. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.